Buenas tardes amigos, tengo el grandísimo gusto de compartir con el ingeniero Gil Navarro y con Pepe Navarro, muchas gracias por recibirme. No hombre, es tu casa y el día que gustes ya sabemos que aquí estamos Omar. Muchas gracias. Bueno pues muchas gracias Omar y antes que todo déjame quitarme el sombrero y acordarme de tu santo padre que ya se nos adelantó, un gran amigo que siempre que nos veíamos nos saludábamos con mucho gusto. A pesar de nuestra afición al fútbol, que le iba a la América y yo a las chivas, nos reíamos ambos de ser tan soñadores de ir con esos intereses que no son de los de nosotros. Sí, él era americanista de hueso colorado. No hombre, un gran recuerdo. Sí, las veces que íbamos a visitarlo, a mí me encantaba siempre las pláticas con usted, siempre han sido muy amenas. Pues sí, gracias, gracias y te vuelvo a reiterar, estás en tu casa y con mucho gusto. Cuéntenos cómo inicia la afición en los gallos en la familia Navarro. Pues fíjate que es una cosa muy curiosa, mi padre se va de la capilla de Guadalupe, que está situada en los altos de Jalisco, cuando estalla la revolución cristera, porque en el rancho donde él nació, pues ahí estaba Victoriano Ramírez, alias el 14, que era el líder cristero, y prácticamente mi padre ya estaba listado para irse a la guerra cristera, pero mi abuela, ya saben, las mujeres tienen otro sentido, y entonces con uno de los sirvientes lo mandó hasta Aguascalientes, a Lomo de Caballo, para que tomara el ferrocarril hasta Ciudad Juárez. Y de ahí, ir a buscar a su tío que vivía en San Francisco, California. Mi abuela, en paz descanse, yo creo que pensó que llegando a la frontera, luego estaba San Francisco, California. Después, cuando mi padre me platicó la historia, no sabes, yo ya tenía como 19, 20 años cuando me platicó toda la historia, porque en mi juventud y mi niñez fue muy fuerte, no sabes, era muy huraño en ese sentido de educación que teníamos, que no, no era muy fuerte, pero ya cuando me hice amigo de mi padre y todo, me platicó toda la historia, cómo sufrió para llegar, él tenía solamente 16 años, imagínate. Cuando lo mandaron allá, y cuando llega a San Francisco, California, pues mi tío, pues no es lo mismo, dicen que el arrimado y el muerto y el arrimado apesta a los tres días, entonces mi padre Lolo empezó a buscar trabajo, y trabajaba en la noche por su juventud, lo metieron a trabajar al H-Steel, cosa que todavía tengo algunos recuerdos que guardan mi hermana, que llegó a ser jefe de sección de la fundición, ya cuando se regresó, ya mi padre ya tenía 29 años, porque ya estaban en plena guerra mundial, y mi papá pensó que como mexicano lo iban a mandar allá, entonces dijo, si no peleé en México, menos voy a pelear aquí por una patria que no me corresponde, se regresa a Guadalajara, acuérdate que todas las cosas se hagan por ferrocarril, llega mi padre a Guadalajara, en el Pullman, se baja mi padre muy elegante de abrigo y todo, porque llega en diciembre, y mis tías que se sentían fifís de sombrero y todo, van a recibirlo a la estación, y para sorpresa de mis tías, mi padre traía 70 gallos de pelea, imagínate llegar a Guadalajara en ese tiempo con 70 gallos de pelea, donde solamente había como dos, tres amigos de él, que los hizo dentro del gallo, que tenían gallos finos, que tenían ese tipo, porque mi papá jugaba de dos pulgadas y media a cuatro pulgadas, esos gallos eran muy poderosos para las líneas que había de ahí, y entonces pues empezó a crear cierta fama, y después compra una huerta en Tlaquepaque, para tener más amplitud, para empezar a crear, y creaba mi papá, pero no creábamos mucho, cuando mucho, cuando mucho, doscientos animales, cuando mucho, porque pues como era para autoconsumo y todo, te quiero decir una cosa muy curiosa, en ese tiempo, además de que se jugaban peleas, yo creo que de 50 a 100 pesos, lo más orgulloso era ganarle al otro, y que te diera el mole, porque el que perdía, te tenía que regalar tu gallo, y tú en la salida del palenque, había una señora ahí, que tenía un bracero, listo, con agua caliente, te lo pelaba y todo, y te daba tu gallo, y tú lo hacías mole, el del contrario, el del contrario, ahora ya los tiran a la basura, por tantas tonterías, y lo mal logrado que hoy se tienen en las mentiras que se dicen, que la postura de un gallo, si no le metes X, cosa o E o Z, todo, lo que Natura no da, Salamanca no presta, esa es la verdad, si el pollo tiene finura, tiene buena crianza, tiene libertad, va a ser muy bueno, y en ese sentido, aquí estamos a 2.430 sobre el nivel del mar, yo te quiero decir que un gallo de aquí tiene un corazón más desarrollado que cualquier gallo de la Huasteca, y eso te da cierta oportunidad, perdón que haya brincado ese espacio, entonces mi padre, te digo, pues muy aficionado a los gallos, pero yo como niño, primero, solamente me permitían, saliendo de la escuela, limpieza total de los gallos, limpieza total, porque mi padre era muy exigente, si veía algo así feo, no, sabes, como nos ponía, y nunca me dejó amarrar un gallo, nunca me dejó amarrar un gallo, tú a la escuela, esto es otra cosa, porque sentía que se podía uno desviar, esa era la educación y la rectitud que nos manejó mi padre, y luego, después ya cuando teníamos más edad, pues nuestra afición al fútbol, pues nos desvió totalmente, que era el palenque, ya el pobre de mi padre se iba solo y nosotros al fútbol, así de drástico, cuando regresamos, fíjate que yo dejo ese aspecto importante de lo que era mi carrera de fútbol y todo, la beca que me dan para irme a estudiar a México, como te digo, me dan una beca de 500 pesos en ese tiempo, ahora dices 500 pesos no hago nada, pero en ese tiempo 500 pesos te ha costado para algo, te estoy hablando de 1965, y son cosas que con tu afición, cada vez que tenía vacaciones, porque entré a la Secretaría de Patrimonio Nacional, en el aspecto de también lograr otra beca más, de otros 500 ya eran mil pesos, que para ese tiempo mil pesos ya en 1966, ya te sentías muy bien, ya te sentías cobijado, ¿no? Ingeniería en, en la maestría. En metalurgia, minería y metalurgia, eso me dio, es otro ambiente muy bello, de primero conocer la gran Tenochtitlán, que para mí sigue siendo, esa ciudad cosmopolita que desgraciadamente le echaron a perder, porque es una capital donde todo lo tienes, todo, si yo avancé en mi sentido de cultura, fue gracias a la gran Tenochtitlán, yo en mi pueblo, en Tlaquepaque, oía la banda, y después cuando fui a Bellas Artes, a escuchar una ópera, que me hice aficionado, y hasta la fecha soy aficionado, de todo eso porque vas educando el oído, pero el oído más educado que tengo es oír cantar gallos, te vuelvo a repetir, cada vez que tenía vacaciones, y iba a Guadalajara, acompañaba a mi padre a las peleas de gallos, íbamos a Zacatecas, íbamos a San Luis Potosí, íbamos a todo, mi padre, cuando íbamos a Río Verde, que jugábamos con el alazán tostado, este, Santos, no sabes la hermandad, todo el mundo decía, no, ese viejo, ¿quién sabe qué? No, 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 era un caballero, cuando nos invitaba a jugar gallos, él traía gallo gringo, y nosotros, gallos de ahí, también medios agringados, y jugábamos con él, y hacía una gran fiesta, de ahí que me encantaba ir a los gallos, tenía otro tío, otro primo hermano de mi papá, Cesario, que vivía en Estados Unidos, que también venía a Tlaquepaque, y andaba con mi papá, porque lo juzgaba como su hermano mayor, y le echaba porras, y era irónico mi tío, porque sacaba el montón de dólares, y decía, ¿con qué me acaban? Si traigo estos, traigo aquí a mi primo, y ganaban en los gallos, pero ya, pues imagínate, dólar contra peso, pues era diferente, pues esa es la historia, de mi afición a los gallos, que es herencia de mi padre, y ahora con Pepe, que es la tercera generación, en entrar a este mundo de los gallos, un mundo, que es criticado, pero la gente, que se empieza a meter en esto, y del cariño, que le tienes que poner, con nada se paga, porque es de toda la vida, el cariño, que le tienes a un animal, y lo maravilloso que son, pues no, no lo alcanzas a comprender, solamente es una parte, de esta naturaleza, que hemos descuidado. Siguiendo con esa afición, visitó a Estados Unidos, en el momento, en que eran legales todavía. No, no, todavía, fíjate, que el aspecto, de mi afición, mi padre, bueno, todavía fui socio yo, del GameCube, del Green Steel, en función, de las revistas, para saber, quiénes eran, los verdaderos, creadores de gallos, y siempre fui, aficionado, de esas revistas, y, mes con mes, pues me llegaba a la revista, y veía yo, quiénes, hoy, si ves algunas revistas, de las que, de las que yo fui, admirador, de todo el Green Steel, bueno, las de tu padre, y todo, y a nivel mexicano, era, era una parte de, de cómo, te diría, de mi literatura mensual, yo no podía vivir, si no consultaba, esas revistas, y les compré, prácticamente a todos, a todos, les compraba, porque había, una cosa muy fácil, de que, tú hablabas, por ejemplo, con, el dueño de Bull Farm, el que creaba, los mejores, hatches, en ese tiempo, ya murió también, este, esta persona, Oscar Atkins, porque era medio trampozón, en paz descanse, era medio trampozón, el tipo, le ganó el ego, por los billetes, y todo, cuando yo lo conocí, era un, tranquilo, los gallos, que comprábamos, en ese tiempo, te costaban, entre 95, y 120 dólares, para crío, para crío, no, te los mandaban, hasta el aeropuerto, y según eso, ya venían puestos, yo los jugaba, los fines de semana, porque, yo tenía una granjita, aquí, atrás, donde solamente, había 20 voladeros, solamente 20 voladeros, y me mandaban los gallos, por ejemplo, llegaban el jueves, el sábado los jugaba, y con resultados buenos, porque estaban finos, y todo, pero, las cosas cambiaron, las cosas cambiaron, ya, cuando vi que Joe Sanford, creaba, esos quelsos, muy bonitos, que, también, a base de, de verlo, y, y de ver la revista, eran unos gallos, que, que decías, ah, caramba, ¿qué línea se acuerda, de esas de Joe Sanford? Tenían, no sé, no sé qué razas, manejaban, no sé qué razas, manejaban, una combinación, había un compañero de él, en Fresno, California, que tiene la gallera, ahí, todavía él estaba muy chiquillo, cuando fuimos, con Gil, una gallera, donde criaba, 2,500 gallos, y su cliente máximo, eran los filipinos, eh, los filipinos, llegaban, y arrasaban, todas las galleras, de Ray Alexander, de, de todos, de todos, yo no sé, dices, en un pueblo, no conozco Filipinas, quisiera ir un día, a ver, todo, sobre todo, ahora que Paqueado, es aficionado a los gallos, me imagino que me encontraría con él, y todo, y yo espero que un día venga, también, para decirle mentiras acá, ¿no? Con la afición que él tiene, pero, te vuelvo a repetir, yo de los criadores gringos, conocía a muchos, a muchos, a muchos, de todos esos, ¿cuál fue el que, que mejor le parece que hayan hecho, de, con sus gallos, una buena cría? Eh, Jim Brown tenía muy buenos, Jim Brown, cuando, tuvimos aquí gallos, unos retintos, patas, blancas, y todo, que eran buenos, él estaba chiquillo, como te digo, cuando, traje, yo, había Fernando Hinojosa, que en paz descanse, también, era un tipo, que se llevaba muy bien, con Jim Brown, y toda la huasteca hidalguense, trajo, gallos muy bien, buenos, a Buendía, en San Luis Potosí, le trajo, de los mejores criadores, de los Estados Unidos, eh, Hinojosa, y también acá, a, a Proto, a Proto, y a, a Lacho, su, su primo, les trajo muy buenos gallos, es más, yo a algunos, yo les compraba cada temporada, 100, 200 gallos, eh, acá, porque yo no criaba, en ese tiempo, yo no criaba, es que criar gallos aquí, no creas que es tan fácil, no, no, aquí, necesitas tener, mucho cuidado, mucho cariño, y conocer mucho, porque si no, de 100 se te mueren 90, fácil, eh, aquí cambia, aquí tenemos, todas las estaciones del año, menos la del ferrocarril, esa no más falta, ok, en un día, en un día, en la mañana amanece así, muy bonito, con sol y todo, al rato, es un frío tremendo, y el pollo, cuando no adquiere, hasta las, 6, 8 semanas, que ya tiene, calor propio, que se puede bastar, por sí mismo, si no, todas las enfermedades le ponen, y más, si no tienes el cuidado, de medicarlos, de darles vitaminas, de una serie de cosas, si no, no sirven, ¿cuándo empezó a crear propiamente? ¿ya dedicado? pues ya empezamos a crear, bueno, siempre el ser humano, cuando en la granjita, ahí teníamos una o dos gallinas, que hay para pasarla, decías, este gallo es muy bueno, pues vamos a cruzarlo, pero cuando empezamos a criar, ya fue cuando nos venimos aquí, que ya se vi, que me traje a Rafael, el que era pastor de mi papá, y que fue de todos, ¿qué año sería? Estaba niño, él estaba chiquillo, como en el 94, 95, ahora ha sido, 96 a lo mejor, no, no, antes, antes, antes Pepe, pues esta granja tiene, vamos a cumplir 32 años, aquí, y ya Rafael, solamente vivía Rafael allá, en la casita, y todo, que la vas a ver, y criábamos, pero, 40, 50, ahí, que todo, porque además, teníamos otro, aspecto, una plaga de ratas, no sabes, no, no, matábamos 100 ratas diarias, no, cuando empezamos a construir, esto era un muladar, no sabes, cuántas cosas, y ya después, pues empezamos a crear, y ahora últimamente, pues él es el, el que cría, y este año, yo creo que, vamos a crear más de mil, wow, muy bien, ¿qué, qué líneas son las, con las que empezaron a, a trabajar, a criar? Mira, yo, cuando, cuando yo tomé, ya las riendas, de, de la crianza, y de, y de todo, digo, seguramente, si vas, con cada criador, te va a decir, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, pero a mí, yo siempre, siempre fui un fanático, de los gallos suéteres, de los gallos amarillos, guía blanca, creo que, pues es un gallo, que a todos nos gusta, y yo empecé, con lo que quedaba, de lo que mi papá compraba, y todo, gallos de Karol, teníamos gallos aquí, de Karol, este, empezamos con eso, yo me acuerdo, yo empecé, criando, pues por moda, porque acuérdate, yo, yo cuando empecé a criar, era cuando, don Gilberto Carvajal, de San Lucas, te acuerdas que traía, los prietos de Mel Sins, era cuando todo el mundo, quería prietos, como ahorita, Asiles, Asiles, en ese entonces, todo el mundo, que no, los brown red, no pierden, yo empecé creando así, por modas, lógicamente, pues el amarillo, siempre ha estado de moda, ese gallo nunca ha perdido el valor, pero de acuerdo, tuvimos unos gallos, del Gavilan Club, de Haches, los Hatch Gavilan, ¿no? Tuvimos, que crié muchos gallos de esos, y no me sirvieron para nada, este, criamos, en fin, muchas líneas, que, que, que por moda, que, porque el amigo te decía, porque ahora es muy fácil, por Facebook, te, te informas muy bien de todo, ¿eh? Ahora ya, antes tú decías, este gallo viene de tal, y la gente se mete, y dice, ¿cómo va a venir de tal, si mira los gallos que ellos tienen, ¿no? Este, y antes, pues no, es que fíjate que no sé, este, había mentido, Jim Batia, está muy ganador, y, y todo el mundo crea, tenemos gallos del Jim Batia, y yo tuve gallos aquí de Jim Batia, y, y nunca pude hacer líneas ganadoras, digo, todavía no te podía hablar de líneas, sacar gallos ganadores, ¿no? Porque todavía no teníamos familias en sí, y después, pues con el tiempo, te empiezas a dar cuenta de que, mira, estos, estos, no, no, no es lo que uno espera, entonces vas, vas recortando tus líneas, ahorita, de, de que nosotros empezamos, te voy a decir algo, yo, te voy a echar medio mentiras, pero teníamos como 17, 18 líneas, es lo que te voy a preguntar, ¿cuántas llegaron a tener? Como 17, 18 líneas, muchísimas, sí sacábamos, y que gallos de Roy Breddy, y que de, J.C. Allen, y que los del Gavilan Club, y que los del Paul Webster, porque los Perry Hatch son muy buenos, y los demócratas, total, nos llenamos de líneas, pero de repente, pues tú veías en los resultados, decías, bueno, ¿por qué saco yo gallos, no sé, Hatches chaparros, si a mí no me gustan los gallos Hatches chaparros? Digo, hay gente que sí les gusta, y hay gente que les han funcionado perfecto, y qué bueno, pero yo decía, oye, pues si a mí me gustan los amarillos, me gustan los giros, pata amarilla, bonitos, espigados, ¿por qué estoy sacando gallos chaparros? Entonces, ahí cuando le das la vuelta al chip, y dices, a ver, a ver, a ver, o saco lo que me gusta, o saco por moda, o saco lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé yo, solito, mira, a descartar, a descartar, a descartar, a descartar animales, que eran finos, ¿verdad? Pero, pero que no eran mi gusto. Entonces, ahora, si tú te das cuenta al rato que le demos una vuelta a la gallera, tú te vas a dar cuenta en todos mis gallos, en todos, todos, todos gallos pollos, todos tienen el mismo fenotipo. Son muy parecidos, algunos parecen gotitas de agua. Tanto los amarillos, como los retintos, como los giros, son gallos que nos ha costado mucho trabajo hacerlo, sí, pero que hemos conseguido que sean gallos parejitos, ¿sí me entiendes? Y que se ajusten a lo que nosotros, jugamos, que es pulgada. Porque mucha gente ha traído gallos de Estados Unidos, que son gallos hechas para navaja filipina, que es diferente. La conformación de un gallo para jugar navaja filipina es muy diferente a la conformación de un gallo de pulgada. ¿En qué radica la diferencia? Pues tan solo en las carnes. Yo te voy a decir algo, en el tamaño de las cañas, de los papalotes, digo, yo creo que las peleas aquí, salvo que mucha gente va a corregir o no va a estar de acuerdo conmigo, pues yo creo que el 80, 90% de las peleas se ganan en el cuadro, en las cortas. Todo el mundo quiere ganarlos en el aire, eso ya no. Entonces, para poder ganar en el cuadro, ¿qué necesitas? Pues un gallo fuerte, un gallo que aguante, un gallo que tenga más, que tenga masa muscular, va a tener más fondo que un gallo que sea con menos masa muscular. Digo, a lo mejor el otro será más ágil, más hábil, pero a la hora de los trancasos, porque todavía en el palenque, digo, lo que yo veo, que yo ando en el palenque, todavía un gallo que es fuerte de patas, domina al volador, al que se cuida, un gallo fuerte de patas, donde te mete las patas, ahí se acaba. Digo, y muchos criadores, pues, todavía se siguen fijando, no, es que estos gallos tienen mucho alcance, es que estos gallos, pues ya en la raya son medio sorditos, pero si cortamos rápido, ya ganan. Es que esa es la cosa, de que pues uno en su loquera, y en su modo de ver las peleas, cada quien tenemos nuestro modo de ver las peleas, yo prefiero un gallo que aguante, y que siga para adelante, para adelante, para adelante, que un gallo que diga, no, es que estos son muy cortadores, pero son sorditos. ¿Cuántas veces no te ha tocado? Híjole, es que este gallo ya no le va a ganar al otro, ¿por qué? Pues velo, ya no, ni lo pela, el otro gallo está tirado, y este apuro darle la vuelta, apuro darle la vuelta. Yo siempre he dicho que un gallo fino, aunque vaya en un mal día, va a dar un tiro muy bueno, y un gallo corrientón, maletón, no. ¿Cuántas peleas se ganan con un tiro? Al final, cuando ya la tienes dominada, ¿qué les pasó? Es lo que platicábamos hace rato, digo, es, igual, un tanto de suerte, un porcentaje, no sé qué porcentaje sea de eso, que ocupemos la suerte, algunos ocupamos más, otros a lo mejor la suerte ni la pelan, pero yo en mi caso, sí necesito mucha suerte, este, de ver peleas, que dices, no, esa pelea ya es, ya, 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 ya está, vamos a decirlo, finiquitada, igual, moles, y ahorita en este Inter, se vio mucho, 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 varios, varios, iban muy bien, ¿sabes, sabes qué yo, yo aquí atribuyo? No sé, pues digo, yo cuando voy a jugar, yo estoy con mis gallos, y que los demás estén con los suyos, ¿no? Pero fíjate que esto de los gallos, es tan sencillo, pero lo hemos hecho tan complicado, nosotros los galleros, que a veces los gallos no necesitan nada, ¿eh? A veces, tener un gallo bien, es nada más, ser buen observador, a veces un gallo te dice, oye, no ocupo nada, el gallo no ocupa hablarte para decirte, oye, estoy bien, déjame así, y hay gente que ves los gallos y dices, no, ve que bien traen los gallos, y les están metiendo miel, y les meten no sé qué, y ahora dales esto, y ahora, y ahora mojales acá, y ahora, no sécalos de acá, ahora dales canela, y ahora dales, o sea, lo hemos hecho tan complicado, a una cosa, tan simple, que los gallos pelean, los gallos toda la vida van a pelear, a un gallo no le vas a dar ganas de pelear en el palenque, digo, al menos yo, digo, a lo mejor, digo, no tengo la experiencia, o no, o no, de los pastores de primer nivel, de que un gallo que no quiera nada, hacerlo querer en el palenque, yo creo que es muy difícil, este, la, las ganas, la alegría, la, 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 la actitud, la actitud de querer pelear, yo creo que se la das aquí en el, en, en tus días de, de preparación del, del animal, no, no creo, digo, al menos yo, no creo en un palenque, no puedes componer algo que no compusiste en 60 días, perdón, entonces, yo creo que por eso, por ahí, por ahí va más o menos, todos esos accidentes que nos están pasando en el palenque, de tener gallos, limpios, y que te los maten de un tirito, digo, igual es, es acierto del otro, eh, porque un gallo fino, nunca va a dejar de tirar, digo, pero un gallo que va muy bien, jamás igual va a dejar de tirar, digo, y aunque el lisiadito te pegue, pues un gallo completo lo, lo domina, digo, pero, pero te digo, es, vuelvo a lo mismo, es, es tan sencillo, pero lo hemos hecho tan complicado, que, que al fin y al cabo esto ya es una, es una profesión, el ser gallero yo creo que ya se ha convertido en, en una profesión, antes era, tres, cuatro, diez contados, de que decías, mira, este tiene gallos, este te vende gallos puestos, ahora todos vendemos gallos puestos, ahora todos criamos, ahora todos somos, este, criadores, managers de galleras, ahora todos damos recomendaciones, ahora todos nos buscan para, oye, tengo un gallo así, somos veterinarios, este, por, por lo que ha crecido esta industria, digo, es, es, es una industria que ha crecido, este, lo, lo voy a llamar así, medio descontroladona, no, no, porque, fíjate que ahorita estamos aquí, perdón que me salga tantito del tema, porque si lo quiero abordar muy rápidamente, que estamos aquí, que el gobernador no quiso firmar el, 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 la, la declaratoria, la declaratoria, de patrimonio, aquí en Hidalgo, ya la habían aprobado en la cámara, y él le dio para atrás, te voy a decir algo, está bien y no, mira, yo, yo me declaro un gallo, un gallero, un gallero de mi gallera, a mí el palenque no me gusta, te voy a ser sincero, yo voy, pues porque hay que ir, no, pero, hay palenques que tú vas y dices, sabes que si merecemos que nos clausuren, hombre, si merecemos, los gallos muertos aventados por allá, la gente alcoholizada, que, el, los actores principales que son los gallos, no los respetamos, o sea, no se respeta, digo, yo a todos mis clientes y amigos, cuando se me acercan a platicar, y me dicen, oye, un consejo que me quieras dar, para ser mejor gallero, es el consejo que yo te doy, respeta a tus animales, antes de quererlos jugar, de querer, si es bueno o malo, hay que respetar a los animales, porque, se nos ha olvidado que los gallos pierden la vida, nosotros perdemos un peso, y ese lo volvemos a hacer, los gallos ya no vuelven a ser, ya no vuelven a nacer, pues ellos pierden la vida, y ahí se acabó, entonces, si, si tenemos que pelear, ¿por qué? porque se dignifique esta profesión, claro, pero, ¿cómo vamos a, que el gobierno nos respete, si nosotros, a los que nos dan de comer, que son los animales, no los respetamos, digo, no todos, habrá muchos que, como en mi caso, se muere nuestro gallito, lo metemos a nuestra cajita, y aquí lo vengo a enterrar, aquí lo enterramos, todos, todos, aquí regresan, aquí regresan, digo, es, es, es mi granito que yo aporto, para dignificar, y si ganan, y se lo ganaron sementales, ¿no? Te voy a decir algo, es, ahorita con el tipo de navaja, ya es bien difícil, los gallos ya quedan, como mapas, pero, ¿sabes qué? Yo trato de que, mira, el gallo que va a sufrir, mejor su inyeccioncita, a dormirlo, es una muerte digna, es con dignidad, digo, por muy mal que peleen mis animales, y todo, vénganse de regreso, y, y te digo, y hay gente que todavía no, no, no se ha dado cuenta, que este animal hay que respetarlo, y cómo lo vas a respetar, pues tenle limpio, dale agua, cuando menos, imagínate si, si, si aquí, nos aplicaran la ley, como en Estados Unidos, ya nos hubieran acabado, desde cuándo, ¿eh? por gente que no dignifique el gallo, el gallo, te da muchísimo, el gallo no te quita, el gallo te da muchísimo, pero hay gente que, que, que todavía no alcanza a entender, lo que es ser un gallero, ser gallero no es agarra a tus gallos, y vete a jugar, y, si pierdes, pues ya perdiste, pero ya me fui a tomar unas, y, y a echar desgorre, no, ser gallero es acá, mira, es, es tenerle limpio a tus gallos, es cuidar tus gallos, no, tú hablas de que tengas gallones, o gallos malos, el gallo que sea, hay que tenerlo bien, entonces, ¿cómo vamos a pelear nosotros? ¿Cómo vamos a exigir nuestros derechos como galleros? Si nosotros no respetamos a nuestros animales, digo, es muy mi punto de vista, digo, muchos se me van a echar encima, digo, pero es lo que yo pienso, porque yo si soy un amante de mis gallos, yo si soy gallero, porque amo a mis animales, amo a lo que me dedico, y sobre todo, respeto mis animales, ¿cuánta gente ahorita sigue jugando gallos? que ya no se tiene que jugar gallos, porque ya es un proceso de la naturaleza, aunque le queramos jugar a Dios, y sangra el estantito aquí, hazles acá, los gallos, eso tiempo, que tienen que cambiar su plumita, no puedes, pues como, obligar al gallo cuando es su tiempo de descanso, digo, es muy sensible, es un cambio importante, yo creo, que desde ahí, eso es para nosotros exigir, que nos respete nuestras tradiciones, y nuestra forma de vida, primero hay que respetarlo a nosotros, digo, al menos es lo que yo creo, y lo que veo yo en Facebook, digo, por la granja, ahora yo estoy muy pegado al celular, y a veces te metes y ves publicaciones, oigan, ¿qué le hago a este gallo? y el gallo todo cortado y todo así, no subas eso, porque sabes que de por sí nos tienen, como, como, criminales, exacto, que somos unos, la crueldad está todo, y subes eso, imagínate, pues la gente que no está empapada de este, de esta, forma de vida, ve eso, y pues ya todos somos iguales, y aunque nos duele y nos pese, son más los que no les gustan los gallos, que a los que nos gustan los gallos, entonces, te vuelvo a repetir, hay que dignificar a lo que nos dedicamos, y darle un valor, a los que nos dan de comer, que son los emplumados.